que tenemos es de que vamos a ver espacio vectorial. Bien, ¿qué es un espacio vectorial? En definición, como ustedes lo están viendo en la pantalla, un espacio vectorial, un espacio vectorial, este concepto lo deben de tener planteado en su cuaderno. Un espacio vectorial real V es un concepto de objeto denominado vectores. Ok, ahora vectores, vamos a hacer énfasis, ¿qué es un vector? Entonces, un vector, ustedes saben que un vector está compuesto por qué? Está compuesto por magnitud, dirección y sentido. Ok, entonces, eso es un vector. No sé si ustedes recuerdan que en matemática 1, ustedes como vector graficaban algo que iba así. Ya les muestro. Algo que iba así. Bien, esto es un vector. Ok, que en tres dimensiones es complejo. Ok, entonces, ahora, estaba yo hablando con ustedes, estaba diciéndoles de que... Espérenme. Cuando nosotros tenemos un vector, un vector debe estar... Bueno, dice que un espacio vectorial real V es un conjunto de objetos. Entonces, cuando hablamos de un conjunto de objetos, estamos hablando de qué objeto estamos hablando. Este objeto está hablando de los vectores, denominados vectores. Junto con dos operadores binarios llamados suma y multiplicación por un escalar. Bien, cuando estamos hablando suma, estamos hablando que nosotros debemos de conocer un vector A, también podemos conocer a un vector B, a como podemos conocer a un vector C. Entonces, y esos vectores pueden estar multiplicados, dicen, por un escalar. Entonces, cuando se refiere que pueden estar multiplicados por un escalar, entonces, esa A puede estar multiplicado por una K, que es un escalar, que al mismo tiempo sería una constante. También podría estar multiplicado por una K, por una B, ¿verdad? Esa sería también un escalar o una constante. Y la K también podría estar multiplicada por el vector C. Ya sabemos que K es un escalar o una constante. Esto, siempre y cuando esté satisfaciendo las 10 axiomas enumerados, a continuación. Entonces, copien este concepto y copien esta definición que tienen acá, matemáticas, que les estoy planteando. Que en pocas palabras, lo que está en azulito acá, está siendo representado por acá. Y pueden hacer, como recuerde, de que un vector está compuesto por magnitud, dirección y sentido. Entonces, ya saben que un espacio vectorial es un conjunto de objetos. Esos objetos son los vectores. Y que sobre ellas existen operaciones binarias llamadas suma o multiplicación, suma y multiplicación por un escalar. ¿Ok? Siempre y cuando satisfagan los axiomas enumerados que vamos a presentar ahorita. Copien la definición. Cuando hablamos de escalar, estamos hablando de un número. Aquí lo voy a colocar. Escalar es igual a un número entero constante que exista entre los números reales. ¿Ok? Bueno, no necesariamente entero, solo un número constante que existe entre los números reales. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de un escalar. Un escalar puede ser dos. Por ejemplo, de eso sería, por ejemplo, de eso te diría, si yo tengo dos por un vector A, en espacio vectorial real nosotros vamos a estar viendo siempre un vector de la siguiente manera. Un vector A va a tener posiciones X, Y, Z, ¿bien? Entonces, X, Y y Z. Entonces, 2A va a ser igual a ¿quién? 2A será igual a 2X, 2Y y 2Z. ¿Ok? En este caso lo estoy dejando como variable, pero no necesariamente sus vectores van a estar planteados como variable en la clase práctica. ¿Ok? Pero en la clase ahorita teórica lo estoy planteando como variable para que logres entender. ¿Bien? Pero, digamos acá, si ese vector A podría haber estado como variable en la clase práctica. 2A, 3, 3 y 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría mi 2A? De forma práctica. Entonces, 2A, voy a colocarla acá, sería 2X2, nos quedaría 4. ¿Hola? Está en el cuarto. 4, nos quedaría 6 y 2. ¿Bien? Entonces, esto nos quedaría como resultado si nosotros analizamos lo primero. Digo, lo segundo que nos están planteando acá. Multiplicación por un escalar. ¿Quién tiene el escalar acá? El escalar es 2. ¿Bien? Ahora, si a mí o a ustedes, o a ustedes y a mí que estamos analizando, en este caso yo estoy trabajando con un libro de álgebra lineal, porque en los libros de matemática 4 no muestran lo que es noción de espacios vectoriales. Entonces, pero álgebra lineal sí. Entonces, yo les estoy explicando con el libro de álgebra lineal. Yo les voy a enviar un documento. Este es un documento donde solo le voy a colocar lo que realmente necesito que ustedes comprendan de esta parte de vectores. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hacer un ejemplo de la operación binaria llamada suma. Entonces, esa operación binaria, esta vez vamos a tomar un vector B. ¿Ok? Vamos a tomar un vector B. Ese vector B va a estar compuesto, ¿verdad? Por valores también. Por valores, ¿quién? X, pero le vamos a llamar esta vez X2, porque ya tengo X1. Voy a nombrar a este X1, Y1, Z1. Entonces, Y2, Z2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero aplicar la operación binaria llamada suma, esa operación binaria llamada suma puede estar planteada de esta manera. A más vector B, que es igual a que yo haga también B más vector A. Porque ya saben ustedes que en suma no importa el orden. ¿Ok? Entonces, lo que sí importa es el signo que tenga cada uno de ellos. Bien. Entonces, si yo hago A más B, entonces lo que voy a hacer es nada más sumar X1 más X2. Entonces, voy a plantear, Toma, para acá, entonces voy a colocar X1 más X2. Y1 más Y2 Z1 más Z2. ¿Ok? Este sería el resultado de este vector. Que a este vector podemos llamarle que a esa suma me va a generar un vector C. ¿Ok? Va a ser igual también a este vector C dado por acá. Con la única diferencia que por acá va a cambiar el orden. Sería X2 más X1, Y2 más Y1 entre Z2 más Z1. ¿Bien? Entonces, aquí tendríamos el nuevo resultado. Pero que por ende nos va a dar igual. ¿Pregunta? 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 Todo normal. No entiendo. ¿Cómo? ¿Seguro? ¿Que todo bien? Sí, todo. No. Ok, entonces, me avisan cuando hayan terminado de copiar. Porque voy a borrar. Yo ya. Una pregunta. ¿Le vamos a tomar foto y después se lo vamos a mandar a usted? ¿Cómo tarea o no? ¿Cómo? ¿Que si después de haber copiado esto se lo tenemos que mandar a usted en foto o no? En Classroom. En Classroom. Sí, lo van a subir. En Classroom. Ah, ok. Todo eso lo que ahorita lo tenemos que entonces copiar para subirlo. Mire, lo que yo voy explicando ahorita, ustedes tienen que irlo copiando de manera ordenada. Yo sé que yo no lo voy explicando de manera ordenada, pero ustedes traten de irlo escribiendo de manera ordenada con la secuencia que yo lo voy explicando, ok? Ok, está ahí. Ok, está ahí. Ok. Ok. Entonces, pregunta hasta acá. Supongo que ninguna, ¿bien? Entonces, ¿quién? Entonces, voy a borrar. Ok. Entonces, nosotros podemos aplicar las operaciones sin ningún problema, ¿ok? Cuando hablamos, cuando, a qué nos referimos con axiomas, son leyes que debemos de cumplir, ok? Estos son los 10 axiomas y es necesario que lo tengan en su cuaderno. Entonces, vayan copiando los 10 axiomas y yo voy a ir explicando más o menos cómo andan los axiomas. Si se puede explicar con un ejercicio, entonces yo lo voy a ir explicando con un ejercicio. Si no es necesario y solo es por concepto, por concepto se lo explico. Ok. El primer axioma, ¿qué es lo que les dicen? ¿Y qué deben de cumplir? Voy a hacerlo con azul esta vez. Dice que si x existe en v, y existe en v, entonces x más y existe en v. ¿Qué significa esto? Que si yo conozco una posición x y una posición y y ambas existen en v, entonces esa, esa yo la voy a poder tanto como sumar, como restar, y aún así van a seguir existiendo en v. ¿Quién es v? Es un espacio vectorial, ok? Entonces, por ejemplo, puedo mostrarlo. Miren, hacen referencia a x y como dos vectores distintos. Quiero que aclaren eso. Hacen referencia como dos vectores distintos. Entonces, a eso se refiere. El segundo axioma, para todo x, y, y, z, en v, siempre se va a cumplir, ok. Se puede cumplir la ley asociativa de la suma de vectores, ok. ¿Qué significa? Que a mí me va a dar igual a que yo sume x más y, y luego le sume z, o que yo sume solo y más z, y luego le sume x, esas dos respuestas me van a dar igual. Porque siempre, siempre va a cumplirse la ley asociativa de la suma de vectores. Siempre y cuando x y existan en ese espacio vectorial. Porque si no existen en ese espacio vectorial, no se va a poder cumplir, ok. El siguiente axioma que debe de cumplirse es que si existe un vector cero, si cero es un vector en v, entonces yo también puedo aplicarlo de esta manera. Si cero existe, por ejemplo, si yo tengo un vector cero, significa que yo voy a tener cero, 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 ok. Cero, cero, cero. Entonces, y luego, yo tengo un vector x que existe en v, y a ese vector x le vamos a llamar, digamos, x, va a ser igual a, digamos, a, b, y c, ok. Entonces, esto va a cumplirse de la siguiente manera. Que no es necesario que yo lo haga, porque no es necesario que yo sume el vector x con el vector cero, porque ya sé que eso me va a dar igual al vector cero con el vector x. Porque estaría aplicando, ¿quién? Estaría aplicando la primera propia, el primer axioma, ok. Y si yo aplico el primer axioma, ¿verdad? Basta con decir como a, cero, va a darme a, es decir, a más cero, va a darme a. Entonces, yo puedo plantear que todo ese resultado, es decir, que la suma entre estos dos vectores, el vector cero, y el vector x, yo sé que la suma de esto, de o, más a, ¿verdad? Digo, de o más x, de o más mi vector x, yo sé que eso me va a dar, ¿a cuánto? Eso me va a dar a x, porque todo sumado por mi vector cero, va a ser la misma, el mismo vector con el que lo estoy sumando. Entonces, aquí, yo puedo hacer como resultado, y reducir, reducir todo esto que está acá, en solo esto, aplicando, ¿quién? Puedo aplicar el primer axioma, y validado también por el segundo axioma. ¿Qué significa? Que el cero se llama vector cero, o idéntico adictivo. Ahí, entonces, seguimos. Entonces, ya tenemos este axioma, este axioma explicado, este axioma explicado, vamos con el axioma número cuatro. Entonces, si yo tengo ese x, vamos a tomar, vamos a seguir tomando como ejemplo que x es esto que tenemos acá. Si yo tengo que ese vector x existe en mi espacio vectorial v, entonces existe un vector menos x, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero? Ya sabemos que todo vector tiene un vector negativo, ¿bien? De eso deben de tenerlo claro. Por ejemplo, si yo grafico, esto lo voy a graficar en dos dimensiones, ¿bien? Si yo tengo un vector que va por acá, yo sé que sí puede existir un vector negativo igual a ese mismo vector. Con misma dirección, digo, con misma magnitud, misma dirección, pero en distinto sentido, ¿bien? ¿Por qué? Porque tiene distinto sentido. Este sería mi vector negativo, este sería mi vector positivo. Que a la vez, si yo sumo estos vectores, si yo sumo mi vector v con mi vector v2, yo sé que v2 más v1 me va a dar cero, ¿ok? Y no es necesario que yo me ponga a comprobar eso de manera matemática, si yo conozco este axioma, que es el axioma 4, que me dice que x siempre existe, para x siempre existe un vector v. Y si existe ese, y siempre existe un vector menos x en v, tal que si yo hago una suma de ellos, me va a dar cero. ¿Qué significa? Que yo puedo aplicar el axioma, menos x se llama inverso adictivo de x. Y no es necesario que yo me ponga a estar desarrollando la parte de matemática de este análisis. Porque tengo un axioma que me lo define. ¿Cómo puedo justificar eso? Porque, ok, si yo tengo un ejercicio que me pide eso, que yo suma estos dos vectores, y yo sé de que por un axioma de un espacio vectorial eso me va a dar cero, Yo digo, dado por, demostrado por el axioma número 4 de espacio vectorial, el resultado de la suma de esos dos vectores va a ser igual a cero debido al inverso adictivo. Y ya no nos ponemos a resolver ese ejercicio, ¿ok? Pregunta acá, con el axioma número 4. ¿Ok? ¿Pregunta? No, es muy diferente. No. Ok. Entonces venimos con el axioma número 5. Oye, si x y y están en v, entonces x más y, x más y y más x van a ser iguales. Ahora, esto también es como un reflejo de este axioma. Están revisando. Es un reflejo del axioma número 1 y es un reflejo del axioma número 2. Con la única diferencia que aquí se lo van a conocer, dos que, dos vectores, x y y. Lo puede, ¿qué significa? Que yo puedo aplicar vector número 2, digo, axioma número 2, para cuando tengo tres sumas de vectores. Axioma número 5, cuando tengo suma de dos vectores. Eso tiene que tenerlo, claro. Ley conmutativa de suma de vectores. Ok, vamos con el axioma número 6. Mi axioma número 6 dice que x existe en v y y alfa es un escalar. Ok, cuando estamos hablando de escalar, ustedes saben que yo les expliqué que yo planteo ese escalar como k. Entonces, ¿qué significa? Que si yo multiplico ese escalar por ese vector que yo tengo, ese vector que se me genera, que puedo llamarle, por ejemplo, si yo tengo que alfa es un escalar. Alfa es un escalar. Y que x es un vector, ok, mi resultado de que de alfa por x va a seguir existiendo en mi espacio vectorial. ¿Por qué? Porque lo único que me está haciendo es, ya sea duplicando o triplicando la unidad de ese vector, ese alfa. Ok. Ok, entonces, esto nosotros lo podemos cerrar o argumentar con quién, con mi axioma número 6, que es la cerradura bajo una multiplicación por un escalar. Ok. El nombre de cada uno de los axiomas son estos que están acá, los que llevan esa flechita. La otra es más que una definición de cada axioma. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo aplico, si yo aplico mi axioma número 6, ¿ok? Espérame, aquí, tal vez, de aquí. Si yo aplico mi axioma número 6, argumentado con mi axioma número 5, mi resultado va a ser, mi resultado va a ser un axioma número 7. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que x y y, si yo digo que x y y existen en v y alfa es un escalar, entonces, yo puedo demostrar eso con mi axioma número 7. Quiere decir que alfa, si yo lo multiplico por x más y, ya saben que esto me debe dar igual a que multiplique. Esto lo podemos dejar de que multipliquemos alfa por x, alfa por y, ok, alfa por x, más alfa por y, y se sigue dando el mismo resultado, ¿ok? ¿Por qué? Porque se irían teniendo como común la constante alfa, y eso estaría argumentado por el axioma número 7, primera ley de, primera ley distributiva del espacio vectorial. ¿Pregunta? ¿Pregunta? No entendí nada, profesor, como le digo, aquí tú un palo y agua que atroz, no se escucha muy bien nada. ¡Híjole! Bueno, vamos a ver qué hacemos, tendrías que ponerte a leer los, 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 los documentos que les envíe. ¡Jiji! Ok, vamos con el octavo axioma. Este octavo axioma. En este octavo axioma tenemos lo siguiente. Nosotros vamos a conocer dos escalares distintos, alfa, beta. Yo puedo nombrar ese alfa. Espérame, voy a borrar por acá. Puedo nombrar a ese alfa como k sub 1. Y puedo nombrar a ese beta como k sub 2. Por lo tanto, si yo tengo ese vector eq, y lo voy a multiplicar por la suma de alfa más beta, yo sé que eso me va a dar como resultado una constante. Esto de acá me va a dar como resultado una constante porque yo tengo constante 1, más constante 2. Yo sé que eso me va a dar un resultado de constante 3. ¿Bien? Entonces, pero, si bien nosotros aplicamos las axiomas correctamente de escalar, lo más correcto sería que multiplique mi vector por el contante alfa, alfa, por vector x, más beta, por vector x. ¿Ok? Y eso está planteado con mi segunda ley distributiva para espacio vectorial, que sería el octavo axioma. ¿Bien? Pregunta acá. No, esa es la misma la pasión. Ok. Ahora, si nosotros procedemos al noveno axioma, el noveno axioma es el de producto, ¿bien? O el de multiplicación. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo... Voy a borrar esto de acá. Para que no sepan cuenta cuando están copiando. Por ejemplo, si yo tengo alfa más beta, esto ya saben ustedes que es igual a que yo diga beta por alfa, ¿verdad? Lo que significa que si yo vengo y multiplico un vector por esto, x por alfa por beta, da igual a que yo haga lo siguiente, que multiplique. Primero beta por x, con mi vector x y luego lo multiplique por alfa. O si bien puedo decir que esto también va a ser igual, solo que lo voy a hacer por acá, va a ser igual a que yo multiplique alfa por el vector x, alfa por el vector x y luego lo multiplique por la constante beta. Me va a seguir dando lo mismo. Y esto va a estar argumentado por mi axioma número 9, que es la ley asociativa de multiplicación por escalares. ¿Ok? Pregunta acá. Pregunta. No. Ok. Lo que le dije en la carta es en serio. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos cuatro minutos de esta videollamada. Bueno, voy a explicar el último axioma que sería el x. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Van a enviar su asistencia, la asistencia en este chat. La asistencia que debe de ser nombre completo y número de carnet. A partir de ahora, nombre completo y número de carnet para mientras están copiando los axiomas. El último axioma para cada vector x siempre va a existir, para cada vector x que existe en v, siempre va a existir de que 1, ya sabemos que ese 1, el 1 es un escalar. Ya sabemos que nosotros si multiplicamos el 1 por cualquier número o por cualquier vector, siempre va a ser lo mismo. Entonces, pero eso se estaría argumentado por el décimo axioma de espacio vectorial. Ok. Ese es el más sencillo. Pero que cuando lo desarrollamos y ver cada uno de los axiomas es un poco muy complejo. Entonces, le doy chance para que comiencen a copiar todos los axiomas. Entonces, el número de fila, si yo tengo un vector v planteado, por ejemplo, v, es igual, este vector v es igual, digamos, 1, 2, 3, 4, y lo dejamos en 5. Son estos los números que forman este vector en mi espacio vectorial. ¿Qué significa? Que mi vector, significa que mi vector está planteado ¿en qué dimensión? En la quinta dimensión. Puedo decir entonces que v, puedo decir que v está planteado de r elevado a la quinta dimensión. ¿Ok? ¿Eh? Todavía la vida. Es para que le r la mantequede de ser. Sí. Entonces, en rn. Bien, entonces, acá, espérame. Entonces ya sabemos que el número de fila me dice, por eso notan aquí, rn. Por lo tanto, el n va a ser, el número de fila n va a darme en qué dimensión se encuentra mi vector. Y yo puedo plantear que este vector v está planteado en la quinta dimensión. Según la definición de fila n. Y cómo sabremos nosotros que está planteado en la quinta dimensión. Porque, por ejemplo, si yo, por ejemplo, mira acá, mira acá. Mira, diga, esto ya les dije con el axioma, con qué axioma planteamos que, con qué axioma nosotros planteamos que cero es un vector. Con el axioma número 3, que cero es un vector, entonces nosotros podemos analizar esto. Acá. Notan que yo tengo acá uno, dos, y si yo tengo este punto suspensivo, significa que todavía no he llegado a la dimensión que yo quiero analizar. Y llega hasta cero. Bueno, tengo cero. ¿Cuánta dimensión tengo aquí? Una, dos, y aquí sería hasta n. Porque si yo tengo punto suspensivo, aquí yo tengo n. Bien, entonces yo puedo decir que mi vector cero está dado por una matriz r elevado a la n, porque todavía sigue. El punto suspensivo significa que sigue. Pero como ese vector cero, ya sabemos que todo vector cero está compuesto por cero en cada uno de esos espacios o subespacios vectoriales. Entonces yo puedo plantearlo que este va a seguirme dando cero en todas las n. Cero, cero, cero. Profesor, ¿puedes regresar un poco, mi me hace como la ocho y la nueve copiarlas para tomarle una captura, por favor? Lo de los axiomas. Sí, las axiomas. Ok, espérame. Primero voy a terminar de explicar esto. Ahora, miren, si yo tengo que A es un vector, yo tengo que estar compuesto por A, B, C, D. Si yo tengo esos valores en mi vector, yo puedo decir que en qué dimensión se encuentra. A ver, tengo una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas. Por lo tanto, esto está en R4. Ahora sí, ya me entienden. Hola. Entonces un ejemplo, digamos ahí, tiene primero los dos cero, luego están los puntos suspensivos, quiere decir que puede haber otro vector ahí, ¿verdad? Exacto, en el transcurso. Pero nosotros sabemos que esos puntos suspensivos significan que son cero, cero, cero. Porque él está diciéndome, acá me está hablando sobre, si notas, me está hablando sobre un vector cero. Y nosotros sabemos que ese vector cero, todos sus valores son iguales a cero. Entonces nosotros sabemos que donde queramos, aquí de ese punto suspensivo va a ser cero. En caso contrario, de un V, de un A, que nosotros podemos darle valores. ¿Bien? Sí, exacto, pues, pero la pregunta mía es aquí en el vector V, como usted dice. En el vector V, aquí yo puedo plantear que mi dimensión es Rn, porque aquí en mi fila todavía no está planteada en un número. Acá, Rn es mi espacio vectorial. Pero si yo tuviera V, digamos, 2, 3, menos 1, 5, ¿cuántos valores? Miren, tengo una sola columna, ya saben que un vector debe estar planteado por una sola columna. Y el número de fila va a plantear mi dimensión. Esta es una dimensión, esta es de segunda dimensión, esta sería mi tercera dimensión, y esta es mi cuarta dimensión. Por lo tanto, este V está planteado en R4. ¿Ahora sí? Sí, ya más o menos, vamos. Ok. Entonces, voy a borrar esto acá. Bueno, pueden copiar eso. Sería como análisis de este ejemplo en Rn. Entonces, vamos con este ejemplo. Como con el encabezado de este ejemplo, coloquen el mismo encabezado que tienen acá. El mismo encabezado que está en azul. Bien. El conjunto de puntos en R2, que se muestra en la recta, que pasa por el origen, constituye un espacio vectorial. Entonces, nosotros tenemos acá, es que si yo tengo, bueno, vamos, esto que estoy rayando acá son los vectores, ¿bien? Estos son los vectores. Voy a nombrar a este, para que no se confundan con Y y X, voy a nombrar a este vector A. Voy a nombrar a este vector B. Entonces, ya sabemos que A va a ser A. Estoy copiándolo a mano izquierda. Ok. A mano izquierda lo estoy copiando A. Está compuesto por una posición X1. Y una posición Y1, y que B estaría compuesto en una posición X2 y Y2. Ok. Entonces, yo puedo decir que el vector A, dado con el primer acción mayor, existen en mis números reales. Ok. Para poder aplicar los axiomas que anteriormente estábamos analizando. Entonces, yo puedo decir que cada vector que tengo acá, cada uno de estos vectores va a tener una recta. Y esa recta estaría compuesta como? Nosotros sabemos que una recta, la ecuación de una recta, es igual a Y, M, por X. Ok. Por lo tanto, la recta del vector A, la recta del vector A estaría compuesta por quien entonces? Y1 será igual a M, que es la pendiente, por X1. Y que la recta del vector B sería Y2 igual a la pendiente por la posición 2. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo hago una suma, yo realizo una suma como la que nos planteaba el axioma número 2. Entonces, yo puedo decir que si yo tengo que A, si yo tengo el vector A más vector B, esto será igual a quien? X1, Y1, Y1, más X2, más Y2. Entonces, A, más B, va a ser igual a K, ¿a quién? Esto les va a ser igual a quién? Miren, recuerden que Y1 es igual a esto. Y que Y2 es igual a esto. Ok, entonces, la suma de ellos, ¿cómo les debe de quedar? X1 más X2. X1 más X2. Coma. Y si sumo la Y, Y1 más Y2, ¿cómo me queda? Tendría como factor común lo voy a hacer a mano derecha. Tendría M, más X1, más M, por X2. Factor común, ¿quién? M, ¿verdad? M va a ser igual a X2, más X1. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? Esto me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría M, por X1, más... Perdón, perdón. Y que esto, y que esto de acá, vamos a plantear, y de que todo esto, para que cumpla, debe existir en mi espacio vectorial. ¿Ok? Siempre y cuando esto lo estemos analizando, porque V acá, mi espacio vectorial, V es igual en R2. En R2. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Pregunta? Entonces, si yo, también otra cosa que puedo hacer acá es plantearte que A más B sea solo un vector C. Entonces, como resultado, yo puedo tener que ese vector C va a ser igual a la posición 1, más mi posición 2, más la, bueno, coma, la pendiente, multiplicado por X1, más X2. ¿Ok? 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 Ahora, si logran apreciar esto, como esto, esto X que está acá, te va a dar una respuesta en X, ¿verdad? Eso me va a dar una respuesta en X, y estos X que están acá me van a dar una respuesta en X. Yo puedo plantear como ese vector resultante C, a quien puedo plantearlo como X, coma, el vector M, por X. Bien, ahora, si yo ya tengo esto, si existe la posibilidad, si X es igual a cero, entonces el vector C va a ser igual a ¿cuánto? Cero coma a cero. Cero coma cero. ¿Ok? Pregunta acá, pueden copiar. Miren, lo que pueden copiar en teoría sería, pues sería todo esto de acá. Y todo esto de acá. Y lo de rojo, y todo lo de rojo. En teoría. Nos tiene que dar unos 10 minutos. Sí, no, pues sí, lo puedo esperar a que terminen de copiar. Después me dicen, después me hacen las preguntas que tengan de duda. Que creo que ninguno, si prestaron atención, ninguno. Solo lo de rojo, profesor. Solo lo de rojo. Solo lo de, todo lo rojo. ¿Qué dices? Todo lo rojo y lo que estoy encerrando en el cuadro. Profesor. ¿Ahorita ya? Ya ahorita. ¿Qué haría con 180? Si gustan, pueden tomarle captura. Profesor, la asistencia la va a pasar por aquí nomás, profesor. ¿Cómo? Sí. La asistencia por aquí, por clas, no la va a pasar. No, por aquí. Las asistencias van a ser por aquí. Claro, yo no voy a estar pasando asistencia. Ah, pues ya la mando así yo. Sí, no hay código también. Sí. Lo de Classroom solo voy a crear un correo nuevo porque ya tengo lleno mi correo, es decir, mi nube con mi correo, para que se guarden las tareas. Profesor, ¿para cuándo tenemos plazo para entregarle estos apuntes? Les voy a dar plazos para hasta mañana, domingo, hasta las 12 de la noche. Correcto. Para que lo hagan en orden después. Apreciando. Profesor, los bien numerados, ¿cuál es el primer o segundo? Porque están ahí, este, todo. Ah, sí. Bueno, miren, primero, uno, dos. Bueno, después de este dos, yo creo que me lancé para demostrarle el factor común de aquí. Entonces voy a plantearle este, de acá. Bueno, aquí, dos, tres. Dentro de tres copian esto como cuatro. Y se lanzan a esto como cinco. Y esto sería los seis. Ahí. Ok, ok, está bien. Mejor que lo mandemos al WhatsApp, pero fue más fácil. ¿Cómo? Doreste, debería mejor que se lo mandemos al WhatsApp, al privado. Espérame, 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 espérame. ¿Puede que pudiera ser una moto, de verdad? No, no, no. Decirlo. Ya. Ajá, diga, ahora sí, las preguntas. Decía yo, profe, que si se lo mandáramos al WhatsApp, más bien, antes que el correo, ¿qué es lo que tiene ella, no? No, 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 al WhatsApp, no, 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 no. Al correo, mejor. ¿Al mismo? No, no, yo le puedo enviar el correo nuevo con el que vamos a trabajar. Ok, ok, profe, está bien. Ok. Estoy revisando de que unieron a dos grupos para matemáticas, para esta matemática. Para todas las clases se unieron, creo. Ah, ya, ya, ya. Para todas las clases están juntos, el grupo, los dos grupos que tenían separados. Sí, 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 así es, nos unificaron. Ya, ya, ok, va. Voy a, voy a borrar, yo voy a copiar. Va, va, ya. Ya, sí. Tomen captura, tomen captura. Tomen captura para que sigamos. Profe, entonces, este, todo eso se lo vamos a mandar por correo. Eh, yo les voy a explicar en un mensaje que les voy a enviar en WhatsApp todo lo que tienen que hacer y cómo van a estar haciendo todos los sábados los apuntes. Ok. Ah, bueno, ahí sí, porque, ¿y hasta qué hora no te va a dar para entrar? Hasta mañana tienen, hasta el mediodía, de que ordenen sus apuntes, para que lleven en orden su cuaderno. Ah, ok, ok, ok. Ok, vale. Entonces voy a, tomen captura porque voy a borrar. Tomen captura a la cuenta de 10. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pues voy a ahorrar. Gracias. Bien. Voy a aplicar esto. Vamos con este entonces. Vamos con este ejemplo. Profesor. ¿Por qué no? Sí. Profesor, ese archivo que usted tiene, ¿por qué no lo manda? Sí, lo voy a mandar. Es el archivo, ¿por qué no lo manda? Sí, lo voy a mandar, les dije. Ah, bueno. Ok, entonces, cuando nosotros, si nosotros analizamos un conjunto de puntos en R2, que se encuentra sobre una recta que no pasa por el origen, constituye un espacio vector, constituye un espacio vector, constituye un espacio vectorial. ¿Qué significa? Que si yo tengo acá... Y, por acá, yo tengo un espacio vectorial. Y, por acá ya tengo X. Y, por acá ya tengo X. Y yo tengo una recta que no pasa por el origen, voy a... bueno, está en rojo. Aquí está, aquí está recta. No, está así, no, pelado. Pero si todo... Entonces, este sería X. Este es el borrador. Este sería Y. Y este sería V. Y es agua. Entonces, no pasa por el origen. El origen es este 2. Y esto lo estamos analizando. Un espacio vectorial de dos dimensiones. X y Y. ¿Ok? Entonces, ese V, ese V está planteado V. V, ya sabemos que es un vector. Está compuesto por quién? Por coordenadas X y Y. ¿Qué significa? Que tengo en dos dimensiones. Donde Y es igual a 2X más 1. ¿Ok? Y para que esa ecuación se cumpla, dice que X debe de existir. Que X debe de existir entre todos los números reales. ¿Ok? Lo importante acá es esto. ¿Bien? Entonces, yo puedo decir que V. Yo puedo decir que V está planteado por la siguiente data. ¿Bien? X, 2X más 1. Y lo puedo plantear de esta manera. Porque yo sé que Y, esta Y de acá, va a estar planteada por esta ecuación que tengo acá. Esta ecuación. ¿Bien? Entonces, todo esto debe de existir entre los números reales. ¿Ok? Entonces, ya teniendo claro eso, ya teniendo claro eso, podemos analizar el ejercicio. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Para poder analizar V. ¿Ok? Ya que V no es un espacio vectorial porque no se cumple con la cerradura bajo la suma. Es decir, con el axioma. ¿Cuál axioma estamos hablando acá? Dicen cuál es el axioma de la cerradura bajo la suma. ¿Ya revisaron? ¿Ok? Ok, lo voy a subrayar acá. Cerradura bajo la suma. Esto es un axioma. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder comprender mejor qué es lo que queremos determinar, vamos a plantear lo siguiente. Bien, de esta manera. Voy a colocar un vector imaginario. No necesariamente imaginario. Vamos a suponer un vector. Vamos a colocar a este V1 y vamos a suponer un vector V2. ¿Ok? Si se cumplen los axiomas de espacios vectoriales reales, entonces yo puedo decir que V1 más V2 debe de existir entre todos los números reales. ¿Ok? Que significa que yo puedo tener que X1, Y1 más X2, Y2. Ya sabemos que esto va a ser igual a quién? A X1 más X2, Y1 más Y2. Ok, entonces, si nosotros sabemos de que la pendiente, es decir, que la pendiente de estos valores está dado por 2X más 1, ¿verdad? Entonces, eso me quedaría que tanto para Y1 como para Y2, eso va a tener 2X1 más 1, 2X2 más 1. Hacemos sustitución acá, y eso me queda, entonces, que tengo X1 más X2, sumo Y1 más Y2. Si yo sumo Y1 más Y2, esto me va a quedar igual en cuánto? En 2X1 más 1 más Y2, que es 2X2 más 2. Entonces, si hacemos la suma, eso nos queda 4X, nos quedaría 4XU, bueno, no podemos hacer eso acá, acá, espérenme. Entonces, nos quedaría, saco factor común de estos dos, entonces me quedaría 2X1, ¿verdad? 2X1 más X2, y tenemos como suma acá, tenemos como suma acá, 1 y 1 se nos genera un 2, ¿ok? Y tenemos como factor común entonces, tenemos como factor común el 2, 2 por X1 más X2, ¿verdad? más 1, ¿ok? Entonces, esto que está acá, es lo que yo tendría como resultado acá, tendría 2 por X1 más X2 más 1, ¿ok? Y eso me va a dar como resultado a eso que yo tengo abajo, ¿ok? ¿Pregunta por el momento? No. Entonces, bueno, voy a mover. Entonces, en solución, como solución nos quedaría esto que está acá. Pero, Pedro, yo debo de reflejar lo siguiente, como estamos analizando vectores, ok, acá, vamos a explicar esto. Entonces, si nosotros tenemos un espacio, un conjunto de puntos en IR3, es decir, que nuestro espacio de análisis va a ser en la tercera dimensión. Es decir, que yo voy a tener dimensión Z, esto lo vieron en el dibujo, en el dibujo de matemática, acá, 1, X, Y, 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 ¿ok? Entonces, ese vector está ahí. Y es que está planteando lo siguiente, ¿bien? Z dice que ese vector está compuesto por un plano, porque esta es la ecuación de un plano. Un plano que pasa por el origen, es decir, que por acá pasa ese plano. Voy a graficar en ese plano, voy a graficarlo de esta manera, y pasa por el origen. Ok, un plano que pasa por el origen, es decir, que está tocando el origen. Ese origen está ubicado en este punto que voy a rayar. En este punto, ese es el origen, está pasando por el origen, ¿ok? Entonces, pero este plano, este plano está compuesto por ¿quién? Por A, está dado por A por X, más B por Y, que son los que me dan las dimensiones del plano. C por Z, igual a cero. Si esto da igual a cero, significa que está pasando por el origen. Si esto no me lo plantea con igual a cero, y me da como decir una variable, ¿está? Entonces, puedo decir que ese plano no pasa por el origen, y puede estar dado en cualquier punto del espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, si yo digo esto, bueno, voy a plantear esto por aparte, voy a colocar la ecuación de plano por aparte. A, X, más B, Y, más C, Z, igual a cero. ¿Ok? Ya sabemos que esta es la ecuación del plano. Entonces, V, ya sabemos que va a ser un conjunto de puntos en R3, y estas están dadas por el plano ¿quién? Estos van a ser los puntos. Los puntos son A, B, C. Estos son los puntos del vector normal. Vector normal del plano. ¿Ok? Ese es el vector normal del plano. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros podemos decir que si eso aplica con nuestras axiomas planteadas anteriormente, entonces yo puedo, como es tres dimensiones, como estamos hablando de tres dimensiones, podemos caracterizar eso de la siguiente manera. Voy a crear un vector A, y ese vector A va a estar dado por X1, perdón, aquí me... X1, Y1, Z1, y B sería B, sería X2, aquí, perdón, X2, Y2, Z2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa esto de acá? Entonces, como yo sé que esto de acá me va a generar un plano C, y que la suma de A y B, A más B, le da ese vector C, entonces esto puede estar planteado como ¿quién? como X1 más X2, Y1 más Y2, Z1 más Z2. ¿Ok? Y nosotros sabemos, nosotros sabemos que aquí yo puedo decir que este es un X del vector C, este es un Y del vector Y, y este es un Z de las posiciones del punto Z de los vectores. Entonces, significa que yo puedo plantear, que yo puedo plantear, entonces, en esto de acá, si todo esto me genera ese vector C, o es, digo, ese plano C, este plano C, entonces, ese plano C, estaría igual, a que yo diga, A, ¿por quién? ¿Cuánto vale X? X más X1 más X2, y que B, ¿cuánto vale B? B va a ser igual a Y1, más Y2, y que C va a ser igual a quién? C va a ser igual a C por Z1, más Z, X2, A por aquí, X2 más C, por Y1, más Y2, vayan viendo su asistencia, Y2, más C, por quién? Y1, otra vez la asistencia, por favor, sí, sí, estuvieran enviando la Z a 2, porque eso va a ser igual a C, y todo esto, va a plantear, va a plantear a mi vector C, bien, por lo tanto, por lo tanto, si estos vectores, por lo tanto, yo estos vectores, los puedo separar, ¿verdad? yo lo puedo separar, significa, yo puedo dejar, A por X1, más B por C1, más C por C1, y yo puedo decir, A por X2, más B, Y2, 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 y yo puedo decir B más, bueno, B por Y2, más C por Z2, ¿verdad? Y esto es igual a C2, ¿verdad? Y esto es igual a 0, significa que si yo sumo estos dos planos, como esto es igual a 0, y esto es igual a 0, esto me va a dar acá, que C va a ser igual a 0, porque si yo sé, de que todo esto que está acá, es igual a 0, que todo esto que está acá, es igual a 0, por lo tanto, yo tengo la suma, de dos planos, que son igual a 0, por lo tanto, el plano C, va a estar dado en 0, Entonces, en sí, esas dos fórmulas que están ahí, ¿tienen que dar a 0, o no dar a 0? En ocasiones. Bien, en este caso, en este caso, nos tienen que dar a 0, ¿por qué? En todas las sumas, ya sea que analicemos, ya sumemos este, un vector A, un vector B, un vector C, siempre la suma nos tiene que dar a 0, ¿por qué? Porque nos está diciendo, desde un inicio, el problema, que un plano está pasando, ¿por dónde? Por el origen. Y si está pasando por el origen, todos sus valores de los contantes, ¿van a ser cuánto? Tanto A, como B, y C, están tocando a 0, van a ser igual, a 0, eso es lo que me está dando a entender, este axioma. Ay, ahora sí, ahora sí, ya sí. ¿De qué axioma estoy hablando? El axioma 1, con el axioma 1. Entonces, cada problema, que usted nos vaya a dejar, por ejemplo, como tarea Nucetron, tenemos que resolverlo conforme el axioma, que noté al comienzo, ¿no? Sí. Sí, sí, así es. Entonces, estoy esperando que, estoy esperando que todos terminen de enviar su asistencia, solo hay 18, y hay 20 conectados, menos mi, menos mi servidor, sería, 19, y solo 18 han enviado la asistencia, no sé quién hace falta. Entonces, sí, esas axiomas nos sirven a nosotros como fórmulas. ¿Eso? ¿Cómo? Como fórmulas. Sí, como, algo así como leyes, que deben de cumplir, cuando estén resolviendo los ejercicios. Ya, ok. Ok. Entonces, voy a guardar la asistencia. Está guardada la asistencia. Entonces, como quedan 5 minutos, quedan 5 minutos, vamos a hacer lo siguiente, les voy a dar esos 5 minutos, para que los que tomaron captura, les dé chance de, les dé chance de ir haciendo sus apuntes, o bien, podemos explicar otro ejercicio en estos 5 minutos. Esto también vamos a tomarle este apunte, ¿cómo? Esto que está aquí hay que tomarle apunte, ¿verdad? También. Sí, sí, sí. Tómale, tómale ahí, captura. ¿O sólo eso es? Entonces, sí, sí, sólo eso es. Entonces, espérenme, voy a seguir bajando. ¿Alguien de ustedes ha escuchado sobre un programa que se llama MAPL? MAPLab. MAPLab. ¿Para qué es eso? No, no lo he escuchado. MAPLab es como, es una manera de programación que es un programa, valga la redundancia, de programación, donde utilizan bases de programación para aplicarlo a matemáticas, y lo pueden aplicar para resistencia, análisis estructural. no, no, la verdad no, no lo he escuchado. Escríbalo ahí, escríbalo ahí, a ver cómo se entiende. Miren, se los voy a enviar a, para, se los voy a enviar al, al WhatsApp, para que lo vayan buscando, y vayan viendo videos en, en este, en YouTube, de cómo usarlo, para yo darle la próxima clase, porque eso les ayuda a, le ayuda mucho más en la parte de análisis vectorial, y utilizando los axiomas, respetando las leyes de acción. Ok, mira, entonces, esto que está acá, eso que tienes acá, ahorita en pantalla, también tomen la captura, porque estos son otras, estos son teoremas.